Música Era una especie de documental Sí, porque hacer un libreto ficticio sobre el tour de Pico Sí, bueno, es que lo primero fue a partir de todo lo que pensó con el procierto de Juárez de La Habana El impacto que causó la presencia de Cuba, de la cantero, de los públicos cubanos fue muy importante Y a partir de ahí surgió la idea de hacer una gira con Policía Después empezamos a preparar la gira, nuevamente Y surgió la idea de hacer un documental para dejar un testimonio de todo el consiento de edad con la gente Y después ya nos fuimos vendiendo más y metiendo más y nos dijimos, ¿qué va a ser la película? Música Háblame de amores Háblame de ti, de mí El personaje de Cucu y otro Cucu, otro nombre de tu personaje Yo creo que la ficción mía es lo que me pasa a Cucu 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 La vida del pueblo cubano fue emocionante. ¡Diamanto! Este viaje ya ha grabado, está grabando para Max Max. ¡Oé, se la trompetica! ¿Cómo tiene que trabajar mañana, desgraciado?